¡Hola, hola! Bienvenidos a el vlog de hoy. Hoy vamos a iniciar con un desayuno súper fácil y práctico y te voy a dar opciones de que tú puedas hacerlo con lo que tú tienes en casa. Es bien importante cuando queremos cambiar hábitos, iniciar poco a poco, desde cambiar nuestra cena a empezar a comprar cosas nuevas que nos van a ayudar para tener siempre disponible lo que sí debemos de comer y tratar de no comprar lo que no debemos de comer, ¿verdad? Entonces... Hoy les voy a enseñar a mí cosas que no me faltan en mi alacena, es fruta y verdura. Bueno, no en mi alacena, pero sí en mi cocina no me puede faltar fruta y verdura. Semillas, por ejemplo, linaza o chía. Me encantan también las semillas de E. Yo te voy a utilizar para el tricuado. Las semillas de E. Ya se las he contado en otro video. Estas semillas son proteína de origen vegetal y tienen omegas. Tienen omega 3, 6 y 9 y esto le ayuda mucho a la función de nuestro cerebro. Pero aparte, la linaza también tiene sus omegas. Y bueno, aparte nos ayuda mucho para pegar nuestra piel al músculo, más cuando estamos perdiendo peso o cuando vamos avanzando en la edad. Que la piel no se vaya colgando. Así que déjenme les enseño. Voy a utilizar eso. Ah, ok. Les iba a enseñar. Pueden utilizar polen de abeja. Que este es súper bueno para esta época de alergias y gripas y demás a las personas que les dan alergias. O pueden utilizar jengibre, que pues es más común que lo podamos encontrar. Y voy a utilizar papaya. A quien no le guste la papaya, la pueden cambiar por melón, sandía. En realidad cualquier fruta que tú quieras. Y a mí me encantan las fresas, así que voy a agregar fresas. Las fresas nos aportan vitamina C, nos ayudan mucho en la circulación sanguínea. Entonces, la verdad, son una excelente opción. Son frutas que tienen un índice del ciámico muy bajo. Entonces, solo las estoy cortando así para que la licuadora las pueda moler mejor. No me importa. Ok. Las desinfecto con vinagre y bicarbonato. Ya tienen ese video en mi canal de YouTube de cómo desinfectar sus frutas y verduras. Si no lo han visto, dense una paseadita por mis videos para que lo encuentren. Y aquí agregué agua natural. Tengo una taza de agua natural. Voy a agregar papaya. Yo normalmente cuando la corto, lo que trato de hacer es cortar la parte que voy a comer y el resto la dejo así en el refrigerador. Pero bueno, ustedes pueden cortarla toda también por práctica, ¿verdad? De que ya la tienes ahí lista solamente para servir. Ok. Quito la cáscara. Y ahorita les voy a contar algo de las semillas que son buenísimas. Tienen la papaina para ayudarle a nuestro intestino. Estas semillas que encontramos aquí en la papaya son prebióticas y probióticas. Y eso le ayuda mucho a la función del intestino. Entonces, ve. Nuevamente la corto y así se va con todo y semillas a la licuadora. Ahora, puedes agregar una cucharada de semillas más o menos. Y las puedes guardar las semillas. Es decir, no todos los días quieres comer papaya. Estas semillitas las guardas en el refrigerador o en el congelador. O las secas y ya las tienes disponibles para cuando las quieras consumir. Vean, ahí están. Son un poco amargas si las consumes así solas. Pero, si se pueden comer así solas. Te puedes agarrar una cucharada de semillas y tomarla en la mañana. Que es cuando nuestro estómago está más limpio. Y es más fácil que pueda absorber todos estos beneficios. Pero si es que tú no quieres hacerlo así, en un licuado va perfecto. Porque le quita completamente ese sabor amargo que normalmente tiene las semillas. La cosa es que se molan muy bien. Le voy a poner un poco de jengibre en polvo al licuado. Le voy a poner linaza para que todavía remate más con ese proceso de digestión que tiene la papaya, la papaina y las semillas. Nos ayudan a que nuestro intestino esté muy limpio. Y la linaza siempre tiene que ser molida. Es súper importante que vaya molida para que nuestro cuerpo la pueda digerir. Y sabemos que la linaza, junto con la papaya, nos ayudan a bajar nuestro nivel de colesterol. Nos controlan nuestros triglicéridos. Y le van a ayudar a la función del corazón. Una semillada de... Una semilla. Una cucharada de semillas de linaza y una cucharada de semillas de chía. Y sí, está listo para licuarse. La verdad es que lo llené de más. Le eché mucha papaya. Que ustedes controlen sus porciones. Si es que están perdiendo peso. Es importante las porciones. Si es que están ganando peso. Es importante también las porciones de comer más, ¿verdad? Tienes un desayuno listo. Porque tenemos proteína, tanto de la linaza como de las semillas de hen. Tenemos carbohidratos de lenta absorción. Porque tenemos la fibra de la papaya y de las fresas. Y bueno, le agregamos grasas buenas porque la linaza y el hen también tienen grasas buenas. Así queda. Es todo esto. Es un litro. Es un desayuno. Es completo. Es equilibrado. Es fácil de digerir. Y es práctico. Porque mucha gente se puede sentar a desayunarse. Como les he puesto en otros videos, un huevito y demás. Pero pues también pueden llevarse un licuado. También puede ser como una cena. Si es que no te apetece tanto cenar. Bueno, esta es una excelente opción. Y pues ya tú le puedes ir agregando o quitando cosas. Así voy a empezar mi día. Estoy también acá. Ahí estoy hirviendo pollo. Voy a hacer unos taquitos de pollo. Que al ratito les enseñaré. Vamos a hacer unas enfrijoladas con pollo. Y al ratito se los enseño para que se les antojen. Y ustedes también coman saludable. Saludchita. Comenzamos. Bye, bye. Hola, hola. Estoy preparando la comida. Y dije, ¿por qué no les enseño? Vean. Voy a hacer esta carnita que se llama falda. La voy a hacer como guisada en salsita. Y lo que hice primero, bueno, sí. Eso ya lo tengo desde antes. Fue hervir la carne en agua. Porque esta carne se tarda un poquito más. La herví en agüita con un pedacito de cebolla y ajo. Y la herví por lo menos fue como una hora y media, ¿eh? Sí se tarda bastantito en que esté esta carne. Y lo que estoy haciendo ya es deshebrarla, la dejé enfriar. Y ahora lo que estoy haciendo es deshebrarla así con la mano. Cada quien tiene su técnica para deshebrar. Pero yo les voy a decir cómo la vamos a dar sabor a esta carnita. Reservé el agua donde la puse hervir. Entonces ahí es donde la voy a guisar ahorita también. Así que déjenme terminar de cebrar. Ya que tengo toda la carnita desmenuzada, vean. Vean, aquí en una olla puse hervir un tomate. Ya tenía otro tomate. Aquí tengo tomate y cebollita que los puse hervir en la misma agua en donde hervir la carne. Para que agarren mejor saborcito. Y entonces lo que voy a hacer es moler los tomates con la cebolla. Que era la cebolla que ya le había echado yo. Vean. Y lo voy a licuar. Y una vez que ya está bien licuadito, le voy a agregar... Eso que ustedes ven por atrás, por acá. Porque acabo de terminar de hacer video de recetas de mi plan. Tengo los planes en línea, entonces les enseño a preparar las comidas y demás. Estoy agregando sal rosa que ya la tengo en este salero. Porque no tenía salero, entonces sacaba siempre el bote de sope de la sal. Entonces ya. Agregue pimienta negra porque me encanta el sabor y nos ayuda a la digestión. Y entonces ya que tenemos esta falsita de tomate, la vamos a llevar de nuevo. Aquí al agua. Y entonces ya que tenemos ahí eso, vamos a agregar la salsita con el caldito donde cocí la carne. Agregue y agrego la carnita. Y la dejo guisar unos minutitos. Ahorita les enseño cómo se ve. Pero ya está lista la colita. Voy a dejar que se evapore un poquito el agüita del caldo. Y pues depende de qué tan caldudita o no te guste. Estará lista. Así que así de fácil haces una carnita en una falsita. Y pues tú le puedes agregar aquí más verduras si tú quieres. Entonces le puedes poner calabacita, le puedes poner champiñones. Ahorita que está así cociéndose ya en la salsa es cuando puedes agregar las verduras para que esas verduras no se recosen. Bueno vean, de hecho yo le voy a agregar calabacita. Pero ustedes le pueden agregar la verdura que ustedes quieran. Y entonces ahí se va a cocer con el caldito y la salsa. Ya vamos a cenar. Y déjenme les platico antes de enseñarles a preparar esta cena deliciosa. Que este 16 de noviembre, o sea, sí, ya mañana lunes. Vamos a iniciar el nuevo plan hábitos saludables para perder grasa. Y está diseñado específicamente para perder grasa, peso y mejorar nuestra salud. Lo puedes comprar en mi página web www.anayneutrolova.com Es un plan totalmente en línea, desde donde quiera que esté lo vas a poder hacer. Tienes tres planes de alimentación diferentes, o sea, tres menús en los cuales vienen opciones de desayunos, comidas, cenas y dos snacks por día. Quiere decir cinco comidas al día para que no te quedes con hambre. Puedas disfrutar de opciones deliciosas, prácticas y diferentes. Todos los días viene una opción diferente que te va a ayudar a perder grasa y que te va a ayudar a mejorar tu salud. Si es que tienes diabetes, hipertensión, hígado graso, colitis, gastritis, hipotiroidismo. Si es que tienes obesidad, si es que has padecido presión alta. Todos estos padecimientos y muchos más pueden ser controlados con una alimentación correcta. Pero si es que tienes cualquiera de estos, este plan es ideal para ti. Porque te va a ayudar a que tu cuerpo mejore desde adentro y lo refleje por fuera. Es un plan totalmente en línea que está en $550 pesos, así que si eres de Estados Unidos, puedes hacer la conversión ahí en la misma página en base a PayPal. Y el costo es más o menos $28 dólares. Puedes pagar con tarjeta de crédito, de débito, hay muchas formas de pago. Así que no te puedes quedar fuera. Este plan te va a encantar. Vas a tener toda mi asesoría nutricional, videos en vivo todos los días como estos que ves aquí. Todos los días les enseño recetas. Además de eso, tienen mi asesoría nutricional durante el plan, durante las 3 semanas del plan. Tienen un chat directamente privado conmigo donde yo contesto sus dudas. Videos en vivo de ejercicios, tanto de cardio como de fuerza para tener ese combo perfecto de poder mejorar tu cuerpo y tu salud con alimentación y ejercicio. Y además de eso, acceso a la comunidad de Facebook y de WhatsApp. En donde también formamos un grupo padrísimo de buena vibra, de apoyo y sobre todo de esa comunidad en donde compartimos este mismo forma de vida, estas mismas hábitos que vamos a tener, estos mismos hábitos que vamos a tener. Y que le van a ayudar a tu cuerpo a llegar más rápido a su meta, sobre todo de la mano mía y de todos los compañeros que vas a tener por ahí. Así que no te quedes fuera, te espero en el plan. Y ahora sí, vamos a la cena. Ya es hora de la cena y vean, estaba muy indecisa entre si hacer un hummus con un pan tostado o hacer estas tortitas de papa. Y bueno, decidí por hacer estas tortitas de papa. Solo que en lo que me decidía, pues, me puse a hervir la papa. Entonces, vean. Me lo traigo para acá. En esta olla solamente corté una papa así en rodajas grandes y la puse a hervir en agua. Y ahorita, vamos a ver si ya está cocida. Lo que voy a hacer es con el mismo cuchillo que la corté, le bajo la lumbre, le pico y si entran fácil los cuchillos que ya están cocidas. Y sí, ya están cocidas. Entonces, vean, lo que voy a hacer ahora es... Bueno, las voy a poner en una vasija, pues, donde las vamos a moler para que se las ponga en un platito y luego ese plato ni lo vamos a usar. Ok, bueno. Ahora sí, ya tengo mis papas cocidas. Yo las hago así con cáscara. Pues tú las puedes hacer con cáscara o con cáscara, pero recuerda que la cáscara es donde tienen la fibra y eso nos ayuda a nuestro control de glucosa. O sea, la papa es un carbohidrato. Esto lo voy a hacer de cena. Y la papa es un carbohidrato que nos ayuda para que nuestros músculos se reparen y le da energía a nuestros órganos y a nuestro cerebro y demás. Entonces, es importante. Los carbohidratos son una buena opción para nuestro cuerpo, pero el problema es cuando excedemos. O sea, media pieza de papa es lo mismo que comer una tortilla. Entonces, depende cuántas tortillas te has comido en el día para saber cuántas te vas a poder cenar. O sea, no es como, ok, puedes nada más dos a la comida, pero si en el desayuno te comiste seis, pues, vas a exceder como quieras. Entonces, yo recomiendo seis en total al día como para un control de peso. Aquí en el canal de YouTube hay un video hablando de carbohidratos. Si tienes duda, puedes ir a verlo y ahí, pues, te va a ayudar un poquito más. Entonces, yo voy a hacer una papa completa, pero es para dos personas. En realidad me voy a comer media pieza de papa yo también. Pero vean por qué. Yo me voy a comer media pieza de papa, que es el equivalente a una tortilla. Ustedes lo pueden hacer más o menos. Ya, yo no nada más les estoy anulando. Vamos a ponerle cebollita y lo que voy a hacer es picar cebollita en lo que la papa se enfríe un poquito para ahorita machacarla. Voy a cortar cebollita. A mí me gusta así que quede en trocitos chiquititos. Y es que la cebolla, aparte de que le da un súper sabor, nos ayuda mucho para el sistema inmunológico. Entonces, es muy buena opción para una comida. Ahora, ahorita como les platicaba, estaba indecisa entre si cenaré esto u otra cosa. Ahorita estamos en semana, cuando ustedes van a ver este video, está por empezar ya el lunes el plan de hábitos saludables para perder grasa. Y este plan de hábitos saludables inicia el 16 de noviembre. Más bien dicho, estoy hablando de octubre y ya estamos en noviembre. Oigan, ¿hoy qué día es? No sé qué día es hoy. Hoy es martes, pero no sé exactamente la fecha. Ok, vean. Entonces, estamos en semana que no es de plan. Y normalmente esta semana me relajo un poco más. No hago lista de súper, pero normalmente pues en el plan tenemos lista de súper. Ahí te dice exactamente qué vas a comprar, qué necesitas y demás. Entonces, esta semana siempre, siempre, siempre compro verduras, siempre compro pescado, atún, leguminosos. Hay cosas que nunca faltan en mi alacena y ya con eso voy viendo qué es lo que voy a hacer de cenar o comer en esta semana. Como que lo hacemos más, más libre, ¿no? Y cuando estamos dentro del plan es más fácil porque tengo una estructura, sé que voy a desayunar, comer cenar, no andas como que con antojos o con el que te ceno y se te antoja todo. Entonces, es más fácil. Pero bueno, esta semana no tengo estructurado nada. Entonces, estaba por eso pensando entre que sí y que no. Si tú en realidad no es como que estás en un plan tal cual, ya estás en tu meta de peso, ya estás nada más en mantenimiento, no tienes que ser tan estricto. Si es importante como quiera tener como estructurado qué quieres comer en la semana. Y eso te va a ayudar tanto para tus compras, como que no te falte ni te sobre nada. Sabes qué frutas, qué verduras, qué proteínas vas a utilizar porque sabes que quieres desayunar, comer y cenar. Obviamente, cuando ya estamos en un mantenimiento de peso, pues ya estamos acostumbrados a una calidad de alimentos. O sea, ya sabes que vas a comprar, así como les digo yo, yo sé que siempre va a haber verdura en mi repa y siempre va a haber frijoles, lentejas o garbanzos. Siempre hay semillas. Por ejemplo, ahorita estaba comiendo de snack cacahuates. Estos son cacahuates tostados, sin sal, sin nada. Porque tostados, nuestro cuerpo digiere mejor todas estas oleaginosas. Entonces, es importante que nueces, almendras y demás estén tostadas o remojadas o demás. Y es lo que estaba comiendo así de snack. Nunca me falta, por ejemplo, eso. Nunca me falta proteína. Ya sé que en la semana algún día voy a hacer pollo, otro día pescado, otro día huevo. Hago quinoa, proteína vegetal. Entonces, no siempre hago proteína animal. En este caso va a tener huevo esta receta. Entonces, hay cosas que voy viendo también, como las quiero utilizar, pero siempre con la estructura de una alimentación saludable. Espero no haberlos confundido. Oigan, vean, hice cebolla y tomate. Y voy a cortar tantitos floretes de coliflor. Y la voy a hacer cruda. Aquí en este caso puedes hacer la coliflor cruda o cocida. La voy a cortar, que los floretitos queden más chiquitos. La puedes hacer cruda o cocida. Como quiera la vas a cocer un poquito. Yo prefiero así, o sea, ponerla cruda en la tortita para que no quede súper recocida y guarde mejor sus propiedades. Siempre las verduras crudas, pues, guardan mejor sus vitaminas a que cuando las sometemos a calor. Entonces, entre menos calor, mejor. Entonces, ya tengo aquí la papa. Ahora vamos a machacarla. Vamos a irla aplastando así hasta que la hagamos purecito. Una vez que ya tengo toda la papa aplastada, lo que voy a hacer es agregar las verduras. Voy a mezclar un poco. Voy a agregarle para esta porción que estoy haciendo una papa. Esto, ahorita vamos a ver cuántas tortitas salen porque depende del tamaño de las horas. Pero bueno, voy a agregar dos huevos. Si las quieres hacer versión vegana, ya saben, en lugar de juego, en esta receta se hace mejor la linaza. Agregar, por ejemplo, linaza, que ya les he enseñado a hidratarla. Entonces, puedes hidratar linaza y de esa manera es que la puedes ir agregando. Vamos a ponerle especias al gusto. No, entonces me quedan unos peces grandes de parte, entonces estoy tratando de aplastarlos. Pero vamos a ponerle sal, pimienta, todo eso, lo que tú quieras, en la cantidad que quieras. Solamente voy a agregar ajito picado, un ajo picado y pimienta negra. Lo puedes agregar, no sé, si te gusta orégano o algo más que a ti te guste. Va perfecto. Voy a revolverlo aquí muy bien. Y ahorita les enseño cómo vamos a hacer las tortitas. Me estaba pasando el ingrediente estrella, avena. Vamos a moler avena. Voy a hacer cantidad de harina de avena para agregarle a las tortitas. Entonces, solamente pongo las cajuelas de avena cienteras en la licuadora y las muestras. Es súper sencillo de hacer harina de avena, súper económico. Y normalmente en el súper la venden como más cara. Y la harina de avena es una versión muy versátil. La puedes utilizar en postres y en recetas saladas. Y sobre todo nos ayuda porque la avena es un carbohidrato de lenta absorción. O sea, nos ayuda a que nuestra glucosa no suba. Nos ayuda mucho para bajar el colesterol. Y en este caso la vamos a poner en el sartén ahorita la tortita. Entonces ahí se va a activar la avena. No es necesario remojarla, postarla o hacerle nada más. En este caso es así. Pero normalmente si la vamos a poner en algún licuado, le puse un tercio de taza de harina de avena. Si la vamos a poner en algún licuado, sí sería bueno primero hidratar nuestra avena. O sea, dejarla remojando en agua. O este... Lo voy a revolver muy bien. Pero sí es importante en algún licuado hidratar nuestra avena o cocerla. Así. Nada más va cruda cuando hacen una receta que ya va a hacer. ¿Saben qué decidí hacer? Es que la voy a moler mejor la papa. Y que me quede más molida. Y ya nada más porque había pedazos grandes de papa que no molen bien. Y ya con este no va a caer absolutamente nada y ya me queda así. Voy a poner un sartén a calentar. Y ahorita le vamos a agregar aceite. Pero no las vamos a freír. Las vamos a cocinar. Nada más porque el huevo no se puede comer crudo. Cuando comemos huevo crudo tenemos... O es más probable que nos dé salmonella. Y aparte la proteína del huevo crudo no se absorbe. O sea, tu cuerpo no la va a poder digerir. No le pongan huevo crudo a sus licuados. Me cierro acá y me escondo el trapeador de chacha sienta. Ahorabuco y me sigo la limpieza. Aquí en la hora de cocinar siempre hay aquí algo tirado, ¿verdad? Vean. Bueno, el sartén ya debe estar caliente. Entonces voy a agregar media cucharadita de aceite. Estoy utilizando aceite de aguacate. Ya se los he enseñado antes. Así que ya tenemos aquí nuestra verdura, nuestra proteína, nuestro carbohidrato. Es una comida completísima. Y vamos a hacer las tortitas. Entonces solo agarras... Que el aceite esté bien caliente cuando vayas a poner tu tortita. Solo agarras... A ver si se pega un poquito, pero tampoco es difícil de manejar. El tamaño del que tú quieres hacer tu tortita. Entonces la haces así redondita. Y al sarténcito. ¿Ok? Y ya depende de qué tamaño tú las hagas, pues la cantidad que te va a salir, ¿verdad? Si hay personas que no les gustan mucho las verduras, muelan súper bien las verduras y ni se van a dar cuenta que están comiendo esas verduras. Y pues sí le va a dar mucho sabor a la tortita. Esta opción yo la estoy haciendo de cena. La puedes hacer como una opción de desayuno. También va perfecto. Entonces ya es cuestión de que... ¿Cómo te guste la tortita? Porque por ejemplo, hoy les enseñé un desayuno de licuado. Entonces si tú prefieres, en lugar de desayunar licuado, desayunarte esto y cenarte licuado, está perfecto. Va muy bien también. Y cualquiera de las dos opciones va a completar en tu día los nutrientes que tú necesitas. Acuérdense que nosotros no vivimos por comidas del día. Nosotros vivimos en total, en lo que comemos en el día, nuestro cuerpo va haciendo un balance. Entonces, es decir, yo no necesito una fruta en el desayuno, una comida y una en la cena. Yo necesito tres frutas al día. Depende de cada persona. Pero como regla general, decimos, necesitamos tres frutas al día. Entonces, yo me puedo comer las tres frutas en el desayuno, está bien. Consumí ahí mi fibra, mis vitaminas y está bien. Pero lo importante es no sobrecompensar el resto del día con más frutas y ya no comí las que necesitaba. Y sobre todo, pues no quitarle nutrientes a nuestro cuerpo, o sea, no quitarle ningún grupo de alimentos. O sea, ahí va la tortita, deliciosísima. Y así las vamos a ir haciendo todas. A ver, ¿qué tan dorada la quieres? Pues ahí tú le vas dando el gustito, pero no necesitas freírla. Esta opción ya trae tu verdura, tu proteína, tu todo. Entonces, ahorita le voy a seguir para terminar con esta cena. Y esta va a ser la cena de hoy. Es una opción práctica, deliciosa y pues muy, muy nutritiva. Así como todas mis recetas. Así que si te gustó este video, pues inscríbete a mi nuevo plan porque te van a gustar también todas mis recetas. Y todas las opciones que tengo para ayudarte a mejorar no solo tu peso, sino también tu salud, que es lo más importante. Empieza nuestro cuerpo a mejorar por dentro y lo refleja por fuera. Todas mis comidas, no sé que se me olvide, todas mis comidas las acompaño con agua natural. Pero puedes acompañarlas con agua mineral, puedes hacerlas con un agua de limón, un agua de jamaica, de tamarindo. Hay muchas opciones de acompañar nuestras comidas porque es algo que me preguntaban también en mis otras redes sociales. Este, si pueden dar esa versatilidad. A mí me encanta el agua natural y es lo que más necesita nuestro cuerpo, así que pues tome un agua natural. Y pues sí, si les gustó este video, dale like, compártelo. Suscríbete para tener más videos, más recetas y más tips. Y sígueme en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y en TikTok también para encontrar más videos de recetas, tips. Y sobre todo para tener opciones de cómo comer delicioso, práctico y saludable. Les mando un beso, nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias.